¡Suscríbete! Muchas cosas de las que hablar, así que pasamos súper rápidamente por el patrocinador, gracias por apoyarlo y gracias a alguien por patrocinar estos vídeos y le damos caña. Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheats y... Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Y si os interesa ahora, tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Comenzando con el nuevo exótico para cazadores que podéis obtener completando los sectores perdidos de leyenda o maestro, los nuevos en la luna, tenemos Omnigulus, que por cierto está muy huevo, además es dinámico, es de los pocos exóticos dinámicos que tenemos. Luego, tiene la ventaja exótica más allá del velo. Esta hace que mientras eres invisible, obtienes una segunda bomba de humo y resistencia al daño. Y cuando haces invisible a un aliado, este obtiene resistencia al daño mientras dura la invisibilidad y tú obtienes energía cuerpo a cuerpo. Me parece que esto va a romper el crisol. O sea, creo que no hace falta ni ponerlo a prueba para saber que esto es un peligro. Vamos a ver, ¿qué onda? O sea, decime vosotros qué opináis o si lo habéis probado ya abajo en los comentarios, ¿vale? O sea, esto es día 1, ¿vale? Apenas primeras horas de la temporada. Y viendo esto, creo que en cuanto la gente lo tenga, van a empezar a farmearlo y todo el mundo irá con esto, sobre todo en las pruebas. Pero ahí no es lo único que tenemos. Luego, para Titán, tenemos Coraza de la Estrella Fugaz con carga gloriosa. Y por cierto, en cuanto al exótico, no está mal, ¿vale? No sorprende mucho, la verdad. Pero no está mal. Luego, la ventaja exótica aumenta notablemente el daño de impacto de tu choque de trueno y obtienes un sobre de escudo que dura más cuanto más lejos te desplaces antes de atacar a un objetivo. Creo que esto va a estar genial para el PvE. O sea, PvP no lo vas a usar ni de coña, ¿no? Pero en PvE creo que va a estar genial. Me parece algo similar al Con Celestial, pero para el choque de trueno de Titán. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Lo habéis probado? Decidme en los comentarios. Pronto, en cuanto lo tenga yo, veréis una buena review. De hecho, voy a estar farmeándolos a ver si los consigo todos antes de la próxima semana para haceros un vídeo de demostración de los tres. Finalmente, para hechiceros, tenemos un manto de batalla de armonía con células de absorción que hace que los golpes finales con armas que tengan un tipo de daño que coincida con el elemento de la subclase te otorga energía de super. Si ya tienes la super cargada, ganas una bonificación temporal de daño de arma que coincida con el elemento de subclase. Vas a tener que jugar, obviamente, con el elemento de subclase, ¿vale? Pero suena muy interesante. Creo que para PvE puede estar genial. Creo que puede estar genial. E incluso para PvP, quién sabe, ¿vale? Porque son golpes finales con armas, ¿vale? Del tipo de daño que coincida con tu subclase, ¿no? Entonces, si por ejemplo vas con vacío y todas tus armas son de vacío y logras una buena racha, o quizás Solario vas con Mentira de Fairwinter y te sacas una racha, quizás carga considerablemente la super. Habría que ponerlo a prueba. Está interesante. Este es el único que pongo un poco en duda. O sea, creo que va a estar genial. Pero no sé si para PvP tanto, ¿vale? Para PvP estoy bastante seguro de que estará interesante. No sé si 10 de 10, pero bueno, habrá que probarlo. De nuevo, si lo habéis probado, decídmelo en los comentarios. Pero ahí hay aún más. Aquí tenemos el nuevo arco exótico Adivinación de Degu que obtenéis en el pase de temporada, ¿vale? Con Llama Sagrada, que hace que al disparar este arma sin apuntar se lancen múltiples proyectiles de rastreo. Los enemigos marcados por estos proyectiles explotan al morir o al ser alcanzados por la explosión de otra llama sagrada. Ey, se ve interesante, ¿vale? Es un nuevo arco exótico. Hacía tiempo que no teníamos nuevos y pinta bien, ¿vale? Aún no lo he puesto a prueba, ¿vale? Este lo tienen todos los que tengan el pase de temporada e incluso lo podéis conseguir gratis si llegáis al nivel 35 del pase de temporada, que no es nada, ¿vale? Así que creo que está genial, la verdad. Pero como sé que tenemos muchas más cosas de las que hablar, así que vamos a ello. Ahora mismo estáis viendo Challenger... Voy a traducirlo todo, ¿vale? Mejor vamos a dejarnos de líos. Se llama Botín del desafiante, ¿vale? Para los que han derrotado al campeón de Kayad. O sea, es el mismo logo que el del pase de temporada, si no me equivoco, en plan el paquete que recibes por tener el pase. Pero como veis, la recompensa es Vita Brevis, ¿vale? La Sparrow esta de aquí. Y además un engrama umbral, ¿vale? De hecho, aquí podéis ver la Sparrow. O sea, no sé si esta ya se ha obtenido, la verdad. No sé si es una de las... No, me parece que no. Voy a comprobarlo, de hecho. Lo estoy comprobando. Y no, no se ha obtenido. Por cierto, en lo que os estoy comentando de esto, quiero recordaros que todas las mazmorras vuelven a merecer la pena, ¿vale? Os he subido guías de todas ellas solo, sin morir, ¿vale? Y ya se pueden obtener incluso el espectro, la Sparrow, los emblemas, todo, todo, ¿vale? Está todo disponible. Las armaduras y armas vuelven a merecer la pena. Así que iré a farmearlas y checaos las guías. En fin, aquí tenía el arco que iba a pasar por estos rápido, ¿vale? En fin, aquí tenemos el catalizador. Aún no sabemos. Bueno, de hecho, me parece que quizás el armera nos lo dará como suele hacer, ¿vale? En cuanto a Related Benders, si está Banshee, ¿vale? Y de hecho, no sé si ya nos lo ha dado como aventura. No lo recordaba, pero es posible. Ahora lo checaré en cuanto obtenga el arco igual, porque tampoco lo he sacado del pase igual, es por eso. De cualquier modo, sí, probablemente os lo del armera. No creo que tenga mucho misterio. En lo que os estoy comentando de esto, ya he obtenido el catalizador de Mal Juju, que me faltaba de la temporada del año pasado, ¿vale? Y estos se pueden obtener en Crisoli, supongo que completando cualquier actividad, ¿vale? Hay otra serie de nuevos catalizadores, ¿vale? Ahora pasamos por todos. Pero os recuerdo eso, ¿vale? Ya se pueden ir obteniendo. De hecho, ya he conseguido uno en la primera victoria. En fin, aquí tenemos una aventura, ¿vale? Podéis ver la aventura, supongo que del catalizador, ¿vale? Si la traducimos, podéis pausar un segundo la página, ¿vale? El vídeo, si queréis checar los pasos, ¿vale? O sea, esto es para recibir el catalizador al final. Si es que queréis adelantaros un poco a la aventura. Ahora, aquí de fondo en pantalla podéis ver todos los nuevos exóticos, ornamentos exóticos. Podéis pausar un segundo, ¿vale? Podéis iros a LightG, ¿vale? Ya está actualizado. Podéis checar todo lo nuevo que hay. Hay un montón de nuevos ornamentos exóticos, gestos exóticos, carcasas exóticas, barros, naves exóticas, ¿vale? Así que quizás en otro momento pasaremos por ello. En plan los top 7 mejores cosméticos de esta temporada, si os interesa algo similar. Pero por ahora continuemos con ello. Vamos a pasar a las aventuras. Pasando a las aventuras tenemos carro de fuego, ¿vale? Esta probablemente ya la habéis empezado. De hecho, este es uno de los pasos, ¿vale? Si queréis podéis pausar un segundo, ¿vale? Y checarla. Esta es la aventura inicial, ¿vale? Para presentaros básicamente cómo funciona esta temporada, lo que está ocurriendo y tal. Luego tenemos esta otra aventura, ¿vale? Que es la de anillas tiradas y fragmentación, ¿vale? Básicamente es para obtener el nuevo lanzagranadas, salva del carroñero, que esperemos merezca la pena. Es una pena que sea de energía, ¿vale? Porque como veis, es de energía. Vamos a checarlo rápidamente. Es una pena de verdad, ¿vale? Es en plan, what the fuck, ¿vale? Todo el mundo esperaba uno cinético como la cima, pero va a ser que no. Aquí, por cierto, podéis echarle un rápido vistazo a cómo se verían los ornamentos, ¿vale? Y podéis checarlo mejor en la web. Pero bueno, en fin, esperemos que merezca la pena. Cuando lo consigamos, ya os lo comentaré. Luego, aquí tenemos otra aventura llamada Despliegue Destructivo, que como veis, nos recompensa con el diseño, ¿vale? Esta es una de las que nos recompensa con el diseño de lanzagranadas. Aquí tenemos la nueva aventura de estandarte. Podéis pausar un segundo si queréis echarle un vistazo, básicamente. Iremos obteniendo las piezas de armadura y las armas en lo que vayamos completándolo. ¿Aparece Spirar Raida y Multimax? No sé si esto confirmaría que serían las de esta temporada. ¿Podría ser? Sí, supongo que sí. También aparece el nuevo Shader, así que interesante saberlo. Luego, está el recibimiento de los héroes, ¿vale? Aquí, bueno, esto seguramente es el de el Ornamento. Aquí está, el Ornamento del Gambito. Este debe ser el del Ornamento de Grisol. De nuevo, si queréis, podéis pausar un segundo si os interesa checar los pasos, pero bueno, esto es para adelantar las cosas que no son tan, tan importantes. Luego, esta otra aventura no tiene nombre, ¿vale? Y es básicamente la que completáis al llegar al CLME, ¿vale? Que es la nueva torre, ¿vale? Es la aventura que os pide descodificar el primer engrama umbral. No tiene mucho misterio. Esta otra está algo más interesante, porque como veis son montones de objetivos, tiene que ver con Eva Levante, y aún no hay ninguna recompensa. ¿Vale? El primer objetivo son... Bueno, de hecho, no sé por qué hay. Uno, tres, cinco, diez, diez, quince. O sea, perdón, quince, quinientos. No sé si esto tendrá que ver con algo que tengamos que completar entre todos, llegar a distintas metas, o qué puede llegar a ser esto, y por qué Eva Levante está aquí. Quizás esta aventura la retiren, porque ya nos adelantaron que cancelaron Crimson Days, así que quién sabe si se dejaron esto en la base de datos. Pero bueno, por ahora esa es una de las primeras aventuras clasificadas. Esta otra aventura clasificada, bueno, suponemos que será de juego de guardianes, por el logotipo que tiene. No nos explica nada por ahora de lo que hay que hacer. Un tres de algo, ¿vale? Habrá que conseguir o hacer. Y al margen de eso, esas son todas las aventuras que nos permiten ver por ahora, ¿vale? También está la del catalizador que os he comentado, ¿vale? Y al margen de esas, aquí podéis verlas todas, ¿vale? No hay ninguna más. O sea, hay algunas más clasificadas de juegos de guardianes, y supongo que esta vez han hecho un mejor trabajo a la hora de esconder la información, ¿vale? Esconder la nueva aventura exótica, el nuevo arma exótica, ¿vale? De qué tratar y todo eso. Parece que lo han hecho mucho mejor, ¿vale? Porque en muchas otras ocasiones lo podías ver todo el primer día. Hoy hemos pasado por prácticamente todo, todo, todo. O sea, podríamos pasar por materiales y alguna otra cosilla tonta, ¿vale? Pero por lo general, eso es todo, ¿vale? Y la verdad, me parece genial que esta vez no se les haya excavado tanta información. Por cierto, aquí también podríais ver, si os interesa, Precio Sombrío, ¿vale? Las otras nuevas armas que han añadido esta temporada. Las versiones Adepto. Aquí, por ejemplo, por poneros un ejemplo, tenemos la versión Adepta de Precio Sombrío. Que veis como, que tiene un diseño más similar a Osiris, ¿vale? Es interesante que el diseño sea similar a Osiris, pero que se consiga en los Gran Maestro. La verdad que me parece muy interesante eso, en particular. También podéis ver las nuevas armas de Osiris, si os interesa echarle un vistazo a las ventajas. No me voy a liar en eso, con esto, en este vídeo, ¿vale? Porque era dedicado a los exóticos y a las aventuras. Pero como os digo, en esta web podréis verlo todo, ¿vale? Es una web genial y la tendréis linkeada abajo en la descripción si os interesa checar estas cosas. Dicho eso, ya está de vídeo. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Checaos el anterior o el de las mazmorras, ¿vale? Si queréis ir a farmearlas, como os digo, es muy recomendado que lo hagáis. Y al margen de eso, preparaos para más, ¿vale? Espero que tengáis un buen día. Disfrutad todo lo nuevo. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Joder. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.